¿Pap, cantaremos una caja pañita? Dale, Pepito. ¡Sí! ¡Qué, cómo dice! ¡Sí! Estrellita de mi siempre, guíame hacia el lindón. Estrellita de mi siempre, guíame hacia el lindón. Quiero juntarme a sus pies, al tribunero de amor y paz. ¡Suscríbete a sus pies, al tribunero de amor y paz! ¡Vamos, vamos, ya nació! ¡De mi bebé y todo el salvador! ¡Vamos, vamos, ya nació! ¡De mi bebé y todo el salvador! Y zapateamos con las barquitas para el niño Manuelito. ¡Eso! ¡Volteo! 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 Estrellita de mi siempre, guíame hacia el lindón. Estrellita de mi siempre, guíame hacia el lindón. ¡Volteo! Quiero juntarme a sus pies, al tribunero de amor y paz. ¡Volteo! 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 Gracias por ver el video.